Muchas veces me habéis escuchado decir en el canal que el Real Madrid es mucho más que nuestro equipo de fútbol, que despierta sentimientos que van mucho más allá de cantar sus goles, de ver sus partidos, de celebrar sus triunfos y de llorar sus derrotas. Esta semana, en el charlando con suscriptores, tenemos a Leo, un cubano que tuvo que marcharse a Brasil, por motivos que él mismo os va a contar ahora, y que encontró en el Real Madrid una vía de escape que, repito, va mucho más allá de meter goles o de cantar sus goles, mejor dicho, celebrar, llorar, reír, gritar, lo que queráis. La historia de Leo tenía que ser contada y qué mejor sitio que este, en vuestro canal y en esta sección, que es la vuestra, nunca mejor dicho. ¡Charlando con suscriptores! Se va a Brasil, justo antes de que empiece el Mundial. ¡Vamos al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Tenemos en la pantalla, le estáis viendo, Leo, Leo Ramírez, que, claro, tiene una historia, es cubano, pero vive en Brasil, madridista, y además, por lo que me ha estado contando, el Real Madrid tiene un peso muy, muy, muy importante en su vida, más allá de ser el equipo de su vida o ser el equipo al que sigue desde hace muchos años, pero bueno, él nos lo va a ir contando poquito a poco. Lo primero, Leo, bienvenido. Muchas gracias, Kio. Realmente me hacía muchísima ilusión estar acá. Te he estado, como decimos en Cuba, quemando por todos lados. Twitter, Instagram, email, los comentarios en los directos, tipo, todo el tiempo. Y bueno, realmente me hacía mucha ilusión estar acá. Yo aprovecho esto que dices para pedir perdón a mucha gente porque es un caos gestionar el tema de charlando con suscriptores porque tengo mensajes por un lado, mensajes por el otro. O sea, mi idea es meter a todos los que me estáis mandando mensajes, pero claro, hay algunos que podrán entrar ahora y otros que a lo mejor no entran hasta enero o febrero. Pero vamos, que mi idea es meteros a todos porque, como he dicho siempre, es vuestra sección. Y como te he dicho a ti antes de entrar a la grabación, al final esta es una sección para que os conozcan a vosotros, que a mí ya me tiene todo el mundo muy visto. Pero la primera pregunta, ya sabes, obligada. Querido Leo, ¿cómo llegaste al canal? Pues sabes que yo llegué al canal de una forma un poco diferente porque realmente yo tengo un perfil en Twitter, que es el que tengo hace muchos años, pero que lo uso más para el día a día y la parte política porque soy alguien que se envuelve bastante con política y este tipo de cosas. Y en ese perfil yo te seguía a ti, seguía a Croti, seguía a Maquetolari, a Don Amancio, a mucha gente. Como que es un perfil dedicado a la política, pues normalmente lo que hacía era dar like y ese tipo de cosas nada más. Y mi esposo empezó con el lío, oye, créate un perfil que sea solo para el Madrid, que es lo otro que te vuelve loco. Y yo pues no quería, ¿sabes? Y a través de ahí yo recuerdo que tú avisaste que te estabas creando un canal en YouTube y tal. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Cuando entré al canal y me suscribí al canal, eran aquellos videos iniciales en los que ni siquiera dabas la cara. Es decir, era prácticamente un estilo podcast así. No soy de comentar mucho en YouTube ni nada, aunque consumo bastante YouTube. Y empecé a seguirte poco a poco. Ya seguía Iñaki y demás, que en aquel momento era el único canal madridista que consumía. El resto realmente no me llamaba la atención. Y bueno, obviamente ya después el canal comenzó a crecer. Tú saliste en el canal de Iñaki. Creo recordar que saliste con Ramón también, que ya lo seguía en aquel momento. A través de Iñaki también. Y bueno, un poco fue aquel anuncio en Twitter lo que hizo que fuera el canal. Tenías, no sé, creo que unos 400 suscriptores. Una cosa así cuando yo me suscribí a tu canal. O sea, vamos, veteranísimo. Casi abriste el canal a la vez que yo. Pero puedo decir además que de manera indirecta, gracias a que te dijo, ábrete un perfil tal, se lo debo a tu mujer. Sí, 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 sí. Que de hecho, mi mujer le tiene un nombre a cada uno de ustedes. Es decir, es increíble. Sí, Nacho Peña es el loco. Porque sabes que Nacho parece que va siempre ligado a la dos veces. Sí, sí. Es verdad que Nacho Peña hay vídeos en los que dices, cuidado que no hay nadie al volante. Sí, exacto. Sí, es una cosa tipo, por favor, que le cambien el proveedor a ese tío. Porque alguien tiene que aguantarlo ya. Iñaki es el borracho porque ella estaba conmigo en aquel directo épico de Iñaki Angulo. ¿Vale? Ramón es el serio. Y Kiyobarrio es el calvo gracioso. Entonces, tipo, y... Yo lo de gracioso lo entiendo. Lo de calvo no sé de dónde se lo saca. Pues no, yo ya le pregunté, pero no me ha querido decir, ¿sabes? Y lo de Miguel Serrano, pues no sé si es que ya te escuchó decirlo. Pero Miguel Serrano, ella le dice el lindo. Entonces, yo ni siquiera le he querido pedir explicaciones porque, tipo, ¿para qué? ¿Sabes que en esa batalla sales perdiendo, no, Leo? Sí, 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 eso. Es mejor... Yo, de hecho, yo quiero mucho a Miguel Serrano, ¿eh? Pero es mejor que no veas más el canal de Miguel Serrano porque puede traer un conflicto en casa. Sí, sí, no, no. De hecho, es que, a ver, competir contra Miguel Serrano, no sé, brampidos más, una cosa así. Yo sé que puedo competir contra Miguel Serrano si la mujer en cuestión es ciega. Pero, claro, si era la mujer y aunque tenga un ojo, la cosa está jodida. Pero, bueno, dile a tu mujer que la quiero muchísimo porque si no es por ella tú no das el paso. Y antes me has dicho que eres cubano, como he comentado, vives en Brasil. Y me comentaste, el Real Madrid tiene una importancia muy grande para mí porque llegaste a Brasil como refugiado político, ¿no? Y el Madrid fue lo que no te salvó la vida, entre comillas, ni mucho menos, pero sí que te dio un respiro. Cuéntanos un poco por encima la historia o hasta donde quieras o hasta donde puedas contar de todo esto. Bueno, realmente sí, yo soy refugiado político en Brasil. En Brasil, yo salí de Cuba porque allá, pues, era perseguido y todo lo demás por mi opinión política y por hacer protestos contra el régimen de Cuba y demás. Y, bueno, prácticamente fui empujado para afuera del país y tal, y me llegué aquí. El ruido que acabas de escuchar es el patrón. Tú le dices la heredera, el mío es el patrón, ¿ok? Que es mi bebé que anda por allá afuera. Y cuando llegué acá, pues, era bien difícil. Yo no hablaba el idioma. Cuando llegué acá, yo hablo varios idiomas, ¿ok? Y cuando llegué acá, hablaba cuatro idiomas. El portugués no era uno de ellos. Entonces, tipo, yo llegué acá, un lugar nuevo donde no conocía a nadie, sin dinero. Pero, en fin, era bien complicado, como todos los que tuvimos que emigrar en algún momento por algún motivo. Y de las pocas cosas que me seguían funcionando, yo llegué acá en diciembre del 2017. Entonces, fue la última de las tres Champions consecutivas de Zidane. Y las pocas cosas de las que yo tenía en mi antigua vida y que me seguían funcionando era el Real Madrid. Es decir, yo seguía, yo soy un enfermo del Real Madrid. Es decir, el Real Madrid para mí es poco menos que una religión. Es una cosa impresionante. Y yo me veo todos los partidos, las ruedas de prensa, los videos. Yo sufro cuando pierde. Yo sufro cuando gana y no me gusta el juego que hizo. Yo sufro cuando veo personas hablando cosas del Real Madrid que no tienen sentido ninguno. Es decir, en ese 2018, yo tengo que reconocer que fue muy importante para mí porque era un poco lo que me seguía funcionando del momento en el que yo estaba. Digamos que era como una especie de vía de escape. Es decir, tu día a día era complicado, tu realidad era muy difícil y te abstraías, por así decirlo, con el Madrid. Pero ya no solo por lo que decías durante los partidos, sino YouTube, en noticias. Y eso, evidentemente, lo sigues haciendo ahora. Quiero decir, ahora ya estás asentado en Brasil, ya estás mejor en Brasil. Tienes ahí al patrón rondando, como dices tú, que supongo que te habrá dado mucha vida y muchas pocas horas de sueño, también te digo, te habrá entendido atrás. Pero seguirás practicando esa religión, como dices tú, del Madrid, aunque ahora estés en un mejor momento, claro. Sí, sí, es que aquí en casa hay cosas que no se tocan, ¿ok? No se toca a Leo en las dos horas que pueda durar contando intervalos y demás el partido del Real Madrid. No se hacen bromas sobre el Real Madrid, obviamente. Jamás se hacen bromas sobre el Madrid, imagínate cuando pierde. No, 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 no. Es decir, no sé, por ejemplo, aquí nosotros, obviamente en Brasil el fútbol es una cosa, es mucho más que un deporte, ¿no? Y la familia de mi esposa, que es súper futbolera, como todos aquí, yo creo, a veces me dicen, no, porque si yo soy hincha, que aquí se le dice torcedor, si yo soy hincha del gremio y yo soy hincha del Inter, y cuando vienen con esa conversación conmigo, yo digo, está, lo que ustedes quieran, pero el problema es que yo soy hincha del más grande, ¿sabes? Tipo, entonces no me vengan a hablar a mí de equipos pequeños, que al lado del Madrid el resto son pequeños, ¿sabes? Y tenemos ese tipo de discusiones y demás, y es bien curioso. Pero sí, cuando el Real Madrid, de hecho, mi hermano, que es antimadridista, está viviendo acá ahora, y fanático al Bayern München, mi hermano es de los que ahora nos unimos. Es decir, cuando juega el Bayern, discutimos por el Bayern, cuando juega el Madrid, discutimos por el Madrid, y tenemos todo aquello. Pero, como dato curioso, te puedo decir que la última Champions del Madrid, que creo que todos coincidimos en que es la Champions de nuestras vidas, cuando se acabó la semi, estábamos viéndola juntos y me dijo, me jode mucho tener que decirte lo que te voy a decir, pero es que el Madrid tiene que ganar esta Champions. Es decir, no hay... Y se te escapa una lagrimilla, ¿eh? O sea, es que mi sueño de consumo, le enseño a que le guste el fútbol y le empieza a gustar el Bayern. Es decir... Bueno, mejor el Bayern que el Barça, también te digo. Por lo menos le gusta a un histórico. No, es que si le llega a gustar el Barça, no... Le quito mi apellido aunque no me toque. Es decir, eso no se hace, ¿sabes? Podríamos hablar de una relación rota en tu familia en ese momento. Sí, 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 totalmente. Hablando de lo de Brasil, claro, era una pregunta cantada. Brasil, un país súper futbolero, ya lo has dicho tú, que además tienen ahí equipos muy importantes. De hecho, acaba de ganar la Copa Libertadores. Espérate que ahora la voy a liar. El Flamengo. El Flamengo, efectivamente. Estaba dudando, digo, no, no, Flamengo. Flamengo acaba de ganar la Copa Libertadores. Bueno, acaba de ganar. Este vídeo, en teoría, se publica en noviembre, que estamos aquí grabando ya, charlando con suscriptores, pero bueno, la acaba de ganar. O sea, Flamengo, equipos con mucha historia como Santos, Palmeiras, tal. Allí, el Real Madrid, ¿cómo se ve? Y cómo se ve, sobre todo, después de la irrupción de un tío como Vinicius, porque es verdad que Brasil, Roberto Carlos, Marcelo, jugadores muy importantes a la historia del Madrid. Kaká, que llegó como Balón de Oro, que es verdad que no tuvo suerte. El Real Madrid allí en Brasil, porque, por ejemplo, en la Argentina, el Barça es seguramente el club más seguido después de los River, Boca, etcétera, etcétera. Pero en Brasil, el Real Madrid, ¿cómo cae? Pues mira, Kiyo, esto es una pregunta que yo estaba deseando responder, porque realmente, por ejemplo, cuando Neymar llega al Barça, acá en Brasil, obviamente se hablaba mucho sobre el Barça, Neymar en ese momento era el boom del fútbol brasilero y demás, pero siempre ha existido un movimiento súper fuerte de madridismo en Brasil, pero muy grande. De hecho, hay un grupo que se llama Real Madrid Brasil, que es gigante, estoy hablando de millones de personas, literalmente. Entonces, te digo porque yo estoy en esos grupos y son súper organizados, tienen sus mecanismos de comunicación, es decir, es una cosa impresionante. Y solo te puedo decir que independientemente del equipo que sea y de quién sea, se le tiene mucho respeto al Real Madrid. Es decir, tú puedes conversar con quien sea y te va a colocar al Real Madrid lo más alto. Una cosa muy curiosa y que no tiene nada que ver con la prensa española y con la prensa en español de Latinoamérica incluso, es el respeto que desde la prensa se le da al Real Madrid. Es decir, por ejemplo, si tú consumes fútbol en portugués, aquí en Brasil, tú vas a notar que la persona que está comentando los partidos y la persona que está narrando el partido te va a comentar y a narrar el partido con una pasión que poco menos que, pues nada, el tío debe ser sobrino de Florentino Pérez, una cosa así, ¿sabes? Que lo mismo lo es, ¿eh? Cuidado. Claro, que es una cosa impresionante. Y, por ejemplo, algo que nunca vas a escuchar en el Rourdes TV, que nunca lo vas a escuchar, es, por ejemplo, un comentarista de fútbol en medio de un partido del Barça, decir, pues nada, el Barça se ha gastado el dinero hasta que no tenía para esto. Eso lo escuché yo en ESPN Brasil, por ejemplo. ¿Vale? Ese tipo de cosas no se ven en América Latina porque yo uso varios servicios piratas. Entonces yo escucho... Bueno, nada, nos cierran el canal. Ahora mismo el canal está cerrado, no pasa nada. Gracias a todos por esta aventura de casi dos años, os he querido muchísimo. Y nada, era eso. Me he traído un cuadro para que me derrumbe todo acá. Y realmente yo veo televisión de varios lugares. Yo veo televisión francesa, veo televisión alemana, veo televisión norteamericana y veo televisión de diferentes lugares de América Latina también. Y tal, el ESPN en español. Es que es imposible. Es que no se puede ver sin intentar que te pase por la mente atentar contra alguien. Es una cosa impresionante. Pero acá en Brasil eso está muy bien dividido. Es decir, quien te comenta los partidos del Barça, tú siempre vas a tener a alguien que tú notas que va a tapar todo lo que hace el Barça. Es una cosa impresionante. Pero cuando tú estás escuchando los partidos del Madrid, y ojo que a veces coinciden personas diferentes, esas dos personas en el mismo partido, tú vas a notar cómo esa persona va a defender al Real Madrid. Que es su papel. Es decir, es lo normal. Lo que no es normal es que tengamos antimadridistas cubriendo la realidad del Real Madrid todos los días. ¿Sabes? No, no. O sea, bueno, me quedo. Hay una frase que, de hecho, seguramente yo ya voy avisando, que la voy a utilizar de titular, que es la de en Brasil se asume o se dice o se sabe que el Real Madrid es el mejor club del mundo. Y eso creo que es bastante importante. Y luego esto que dices tú, antes de preguntarte por Vinicius y cómo se le ve allí en Brasil, esto que dices tú lo he defendido yo siempre. Hay dos cosas que has dicho que yo las subrayo casi cada día en el análisis de portadas. La primera, que cualquier país desearía tener al Real Madrid en su país. Es decir, en España se tiene al Real Madrid y se le maltrata de manera sistemática. Y luego que no se entiende que al Real Madrid lo cubran antimadridistas. Es decir, al Barça lo cubren culés, me parece bien. Al Atlético de Madrid lo cubren colchoneros, me parece bien. Pero es que al Real Madrid lo cubren antimadridistas. Luego, ¿qué te puedes esperar? ¿O qué noticias te puedes esperar que te vaya a dar, yo qué sé, Antón Meana, Fernando Burgos, Manolo Lama, que están deseando que el Real Madrid pierda hasta el trofeo Santiago Bernabéu? Pero bueno... Está bien que desde fuera de España también se vea y que no haya tenido que llegar Quillo Marquez con el análisis de las portadas para que lo sepáis. Pero quería preguntarte por el tema de Vinicius. Sea cuando sea que salga este vídeo, ¿el Mundial estará o empezando a punto de empezar? Yo tengo la sensación desde aquí, desde España, que Brasil es una de las grandes candidatas este año sí a ganar el Mundial. Porque Neymar llega como un tiro y a mí Neymar al 100% me parece un futbolista casi imparable. Pero sobre todo porque Vinicius está en un momento de madurez que a mí no me extrañaría nada que la pueda romper en Catar. ¿En Brasil cómo se ve a Vinicius? ¿Y cómo se ve sobre todo su explosión en el Real Madrid? ¿Se la esperaban de verdad? ¿O allí en Brasil...? Claro, es que triunfarle en Madrid no es fácil. Es que Vinicius tiene un camino difícil porque lo más parecido al Real Madrid que hay en Brasil es el Flamengo, que es de donde sale Vinicius. Entonces Vinicius, por el hecho de ser tan joven y salir del Flamengo directo al Real Madrid, pues lo unimos y es la mezcla perfecta. Genera un odio descomunal. Al punto en que su famosa lista de sueños, una era que todo Brasil lo apoyara. Obviamente se ha visto en el último año sobre todo un crecimiento descomunal del apoyo a Vinicius Junior porque es que, a ver, si te gusta el fútbol, no solo si te gusta, si tú sabes que en el fútbol juegan 11 contra 11 con una pelotita en el medio y uno va para allá y el otro para acá, tienes que notar en cinco minutos que él es diferente. Al inicio se veían comentarios de gente en la prensa de que si este tío no le da una patada a un bote en España, que si nada aquí en Brasil, ¿sabes? Y hoy se ven muchas personas, no solo dentro de la propia prensa y en la televisión abierta, como también influencers, analistas y demás, que básicamente han hecho de ese tipo de comentarios el meme de Brasil. Es decir, fulano, y entonces tú que decías que Vinicius es poco menos que había ido a España a jugar en segunda y demás, y ahora, y tal, y realmente... Perdona que te interrumpa, pero para que yo lo entienda, digamos que antes se hacían muchos memes sobre Vinicius, que esto ha pasado también en España, al final ha pasado en todo el mundo. Mucho. Y ahora esos memes se han convertido en meme, en realidad. O sea, ahora el meme son los que dijeron, ¿y Vinicius qué? Bueno, pues Vinicius es esto que está ocurriendo ahora. Sin llegar a ser aquí la persecución que hubo en España, porque en España hubo persecución mediática, es decir, una cosa totalmente fuera de lo normal. Esto de la persecución, ¿en Brasil cómo cayó esto de la noticia que dio Iñaki Angulo con lo de Chiringuito, Vinicius, tal? Porque, corríjeme si me equivoco, tengo extendido que también, ¿qué medio de Brasil lo sacó? Y Spien. Y Spien Brasil. ¿Cómo se habló allí en esa semana sobre el tema? ¿De qué otra cosa se habló no te sabría decir? Es decir, primero lo saca Gustavo Hoffman, que es una bandera del periodismo deportivo en este país. Es decir, Gustavo Hoffman... Compáramelo con alguien de España. Quiero decir, Gustavo Hoffman, supongo que, por lo que dices, es un periodista respetado. Sí, 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 muy, muy respetado. O sea, no es el pedrerol de turno que... No, 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 para nada. Es decir, estamos hablando de alguien, no sé, al nivel de un... Una eminencia. Podemos decir que es una eminencia. Exacto. Un mundo Maldini de la vida, sin el forofismo, ¿sabes? Maldini, aunque a pesar de que a mí no me gusta, dentro del periodismo deportivo español, es muy respetado. Y lleva muchos años en eso, y tiene una carrera enorme. Gustavo Hoffman es eso, lo que sin ese forofismo barato que Maldini... A ver, Maldini... Yo le he visto decir cosas que, no sé, el niño mío con dos años no te dice una barbaridad esa, ¿sabes? Entonces, por favor. Pero... Hoffman es eso. Y... De hecho, ESPN Brasil, a través de él, no sale a replicar la noticia de Iñaki. Y ESPN Brasil con Hoffman salen a contar que ellos fueron capaces de saber que lo que Iñaki estaba diciendo era verdad. ¿Qué sucede? Que a diferencia también de algunos medios españoles que no le quieren dar crédito a los profesionales que sacan las noticias, ¿vale? Hoffman sí dice, nosotros fuimos capaces de corroborar esta historia que ya adelantó Iñaki Angulo, un periodista español, ¿sabes? Entonces, acá ellos sí, parece que como que no tienen esos complejos, pues sí decidieron darle crédito a quien lo tenía, que era Iñaki. ¿Y la noticia cómo cayó luego? A nivel general, ¿cómo cayó esa noticia? No, eso fue una tormenta descomunal. Es decir, aquí todo el mundo solo hablaba de eso. Es decir, se habló de eso en canales que no eran de deporte. ¿Sabes? Tipo, para que tengas una idea del alcance de eso. No sé si conoces a Virtudes, una periodista española que sigue la actualidad del Flamengo aquí en Brasil hace años. Creo que es amiga de Iñaki incluso, Virtudes Sánchez. Y Virtudes Sánchez era una locura. Todo el mundo le preguntaba, hace pasos días que en su Instagram solo hablaba de esto, porque es que nadie hablaba de otra cosa que de eso. Es decir, aquí nadie lo escondió como IA, que al final, al otro día, la noticia no era que un programa de televisión había amenazado a Vinny. No, no, no. La noticia era que Pererol estaba discutiendo con un aspirante a español. Es una cosa impresionante. Sí, sí, efectivamente. Es muy del periodismo español. Eso de... Aquí hay demasiadas conexiones. Ves a los medios que no critican a la liga porque están todos mamando de la liga. No critican a la federación porque están todos recibiendo lo que sea de la federación. No critican al chiringuito tal porque el dueño del chiringuito ya sabemos quién es y qué conexión tiene con tal. Bueno, pues al final solo es hacer aquí una conexión una con otra y ya sabes de qué va todo esto. Pero ya por terminar con lo que estábamos diciendo de Vinicius, de Brasil y demás, ¿cómo ves tú? Porque ahí en Twitter Real Madrid, sobre todo, hay mucho debate en estas últimas semanas sobre el nivel de Vinicius. Yo soy de los que piensa que, si cada uno no está tan brillante como la temporada pasada, de momento, pero se ha convertido en un generador de ocasiones tan escandaloso que es capaz de... Bueno, el otro día, el último partido de la Champions contra el Celtic, Vinicius falla dos ocasiones muy claras, pero es que aún así acaba marcando un gol. ¿Tú qué sensación tienes con Vinicius en esta temporada Real Madrid y en lo que puede hacer él individualmente en el Mundial? A ver, yo soy alguien que, además de la pasión que me da el fútbol, a mí me gusta ver el fútbol como si yo me creyera que sé de fútbol. ¿Como yo? Especialmente. Básicamente, básicamente. No es mucho más que eso. Ten en cuenta que yo pongo hasta notas a los jugadores, como si supiera lo que estoy haciendo. De hecho, yo, para que tengas una idea, yo empecé con 10, 11 años a llevar cuadernos y en esos cuadernos yo tengo, desde Mundiales, Liga y todo lo demás, yo tengo las estadísticas, los partidos a partidos, de en qué momento sacaron tarjeta amarilla, cuáles fueron los cambios, cuál fue lo que puede haber pasado en esos cambios, si tuvieron o no impacto en el juego, si me pareció que el cambio fue muy tarde. En fin, quedar loco es por lo que le dé y yo, pues, nada. ¿Qué vamos a hacer, no? Llegaste tarde a la época de Excel, ¿eh? Sí, exacto. Llegaste tarde. Y en Cueco más tarde aún, que es cierto. Ahora ya con el Excel te haces esto en un momento, pero con el cuadernos tienes que tener un tiempo, ¿eh? Claro. Y realmente, Vinicius tiene algo que creo que fue a Miguel que se lo escuché hace unos días, y es que él es capaz de hacer tantas cosas en un partido que prácticamente tu mente se queda con una de ellas, o una u otra. Tú vas a escoger en un momento determinado. Porque, por ejemplo, es real que en el último partido, el 5-1, que él acaba comiéndose dos jugadas, que era más difícil hacer lo que hizo, que se meterla. Era una cosa impresionante. Pero la más difícil que tiene, porque llega sin tiempo, un centro-shoot raso, rápido, a tres metros de él, y la emboca. Es decir, pero no es solo eso, es que hay una jugada que él se va, como siempre, por banda izquierda, y se va entre dos defensas, encara al tercero, y hace un pase atrás, que el defensa del Celtic hasta hoy está pensando cómo ese balón, él consigue estirar el pie y llegarle, que básicamente creo que era Kroos el que estaba entrando por detrás, solo a vivir, porque la defensa entera estaba con Vinicius, y ese tipo de jugada, Vinicius tiene cuatro, cinco, seis por partido. Sí, es una normalidad. Y eso que, hoy, la realidad del Real Madrid es que en muchos momentos de partido, es, dale la bola a Vinicius y vamos a esperar a ver qué se inventa. ¿Vale? Pero, y ahí ya te entro, te hilo con el tema Brasil. ¿Qué sucede con Brasil? Que no es eso. Es decir, en Brasil, si tú tienes a Vinicius, tú le pones un punta, que puede ser Gabriel Jesús o quien sea, con Neymar por detrás, y a quien tú quieras, por derecha, a cualquiera, a Rodrigo, al Rafinha, al otro, o al de la moto, a quien tú quieras, porque hay para escoger. El problema es que es muy difícil tú crear una defensa que sea capaz de prestar ese nivel de atención, porque, si tú le pones doble marca a Neymar, Vinicius te la va a liar. Si tú le pones doble marca a Vinicius y a Neymar, tú vas a tener dos jugadores libres todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esos jugadores que tú tienes libres, pueden ser un Gabriel Jesús, pueden ser un Anthony, puede ser un Rodrigo Góez, puede ser un Rafinha, que hemos visto que en un partido importante no la mete, pero si está solo la mete, sí, porque le pregunten al Madrid en el juego pretemporada, ¿vale? Pero es que además de eso, tú tienes un Lucas Paqueta, es decir, hay varios jugadores del, del, de la selección brasileña que tienen muy buena calidad y que no vas a poder crear esta marca rácana que se crea en la Liga Española de tipo, le ponemos cuatro a este y le damos una patada para que aprenda que por aquí no puede entrar a vivir, ¿sabes? En la selección brasileña no te va a ser tan fácil, ¿sabes? Porque tiene tres, cuatro atacantes de mucho nivel, mucho nivel. O sea, que la puede liar pardísima Vinicius en el Mundial, ¿no? Sí, 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 yo creo, de hecho, yo coincido totalmente contigo en que la selección brasileña para mí es, no sé, una de las dos, tres máximas aspirantes a la Copa. España con el Caixa de Garciano, ¿no? Yo, sabes que en el cine se dan los Oscars y el peor es el premio Frambuesa, ¿no? Algo así. Si hubiera premio Frambuesa en el fútbol, este tío iba a tener más que Silvester Stallone, ¿sabes? Una cosa impresionante. Mira que Silvester Stallone te mete un tortazo que te viste de torero, ¿eh? También te digo. Pero los trece Frambuesa que tiene no se los quita ni Dios, ¿sabes? Sí, los ceros que tendrá en la cuenta corriente tampoco se los quita nadie. Tampoco, exacto. Estamos tú y yo aquí hablando de Silvester Stallone como si Silvester Stallone fuera, yo qué sé, aquí un pobre hombre, Silvester, que sé que no nos estás viendo, ni caso, si te queremos. O sea, aquí lo importante que saco yo de todo esto es que tu mujer no tiene que ver ya el canal de Miguel Serrano, que es lo más importante, porque si no os vais a divorciar y yo no quiero aquí que os divorciéis. Y lo segundo, Leo, que el Real Madrid es mucho más que un equipo de fútbol para mucha gente y que eso, yo creo que es muy importante transmitirlo y que no pasa nada por decirlo, porque hay gente, mis padres me decían, me decían de pequeño mi padre, joder con el fútbol, qué pesado, es que no te da de comer. Y mira, al final sí que me ha dado de comer o me está dando de comer el Real Madrid, el fútbol, yo siempre digo lo mismo, que no lo entiendas vale, pero por lo menos respétalo. Tú respeta que yo viva así el Madrid, el madridismo y el fútbol y me agrada ver que gente como Leo pues también lo vea así, la verdad. Así que lo dicho Leo, muchas gracias, ha sido un placer, creo que ha quedado una charla bastante interesante y bueno, lamento que me hayas tenido que buscar por cielo, mar, hay tierra ahí de todos los sitios, pero bueno, ya has hecho tu colaboración aquí y creo que ha quedado muy chula. Sí, realmente agradecerte a ti y bueno, a todas las personas que lo van a ver después, ¿no? Y nada, siempre que lo desees, como ya te dije una vez en Instagram, si en algún momento necesitas ayuda con traducciones y este tipo de cosas, puedes escribirme por Instagram que sin ningún problema te ayudo. Mi mandarín no es muy bueno, ¿vale? no es muy bueno tipo de hecho, no existe, pero si es francés, inglés, alemán, portugués, este tipo de idiomas, sí puedes contar conmigo sin ningún problema, ¿vale? Tenemos aquí a una auténtica excelencia, señores, y estamos aquí hablando de Silvestre Estalone y Miguel Serrano porque tal, o sea, no se puede, no se puede. Un abrazo grande, Leo. Vale, venga, a la Madrid. A la Madrid. Adiós.